¿Cómo abandonar las creencias limitantes? Tu pasado está plagado de creencias. Estas creencias se encuentran en el núcleo de lo que tú percibes como constituyentes de tu realidad. Debes usarlas para explicar por qué tu vida ha tomado el rumbo que ha tomado. Toma la resolución de extirpar aquellas que no se ajusten a la nueva relación con la realidad que estás creando. Puede que te preguntes por qué ibas a aferrarte a sistemas de creencias innecesarios o indeseados. Ramana Maharshi, en su libro Sea lo que usted es, dice lo siguiente. En respuesta a por qué los seres humanos continúan repitiendo costumbres que niegan su ser. El placer o el dolor son solo aspectos de la mente. Nuestra naturaleza esencial es la felicidad. Pero hemos olvidado el yo e imaginamos que el cuerpo o la mente son el yo. Es esa identidad equivocada la que da lugar a la desdicha. ¿Qué debe hacerse? Esta tendencia es muy antigua y ha perdurado durante reencarnaciones. Por lo tanto, se ha hecho muy fuerte. Debe desaparecer para que la naturaleza esencial, la felicidad, se imponga. Hay 10 creencias y estas son las más comunes y difíciles de desechar. Examina cada una de estas creencias nucleares y observa cómo ellas operan en tu vida. Recuerda que la totalidad de tu vida tiene que ver con la acumulación de energía. Cuanta más creencias destierres de tu espacio interior, más espacio habrá para la nueva energía. Pregúntate si estas 10 creencias las quieres mantener o desechar. Y de paso ten presente si dichas creencias te sirven o son mentiras que viven eternamente. Primera creencia. Cuanto más, mejor. Cuanto más mejor es una enfermedad. Sí, una enfermedad del siglo XX. Que oculta el sendero de tu búsqueda. ¿Se ha convertido esta creencia en parte de tu vida diaria? ¿Dónde está la paz en cuanto más, mejor? Esta búsqueda del más te condena a una vida de constante lucha. Así no puedes disfrutar de la vida. Si has dedicado una gran cantidad de energía vital al cuanto más, mejor puede resultarte difícil sustraerte de esa inercia. Necesitas saber si es una piedra angular de tu vida. Algunos de los indicadores de que el cuanto más, mejor informa tu vida son los siguientes. Tienes que estar ocupado para sentirte satisfecha. Debes ganar más dinero del que ganas. Has de obtener un ascenso para demostrar tu valía. Necesitas tener más que todos. Para cambiar esto, tienes que descubrir y convencerte de que apenas si necesitas cosas para ser libre. Cuanto más, mejor te mantiene anclado en el ámbito de lo físico, con lo que el yo espiritual no tiene cabida. La energía interna está concentrada en la acumulación, las adquisiciones, las recompensas, la aprobación y el dinero. Algunas personas experimentan sentimientos de culpa, vergüenza y se hacen reproches porque piensan que son araganas e incompetentes. Este juego lo aprendemos desde pequeños. Y en este juego no hay paz. Es como una espiral. La sensación de paz existe cuando uno se aparta del cuanto más mejor. Ello indicará que tu yo espiritual está llamándote. Los buenos y los sabios llevan vidas tranquilas. No es que esto de tener más sea intrínsecamente malo. La razón es que te niega la paz y la armonía. No tienes por qué convertirte en un ser inerte para tener paz. Puedes abandonar la idea de cuanto más mejor y reemplazarla por una serenidad interna que no necesita más para ser satisfactoria. Cuando te despojes de estas creencias, se abrirá un espacio interno que te permitirá acumular un tipo de energía diferente. Energía que te dirigirá hacia la paz y no a la confusión. ¿Cómo podemos librarnos del cuanto más mejor? Relájate, relájate, relájate. Examina con cuidado cuánta energía vital usas en la consecución de lo que ni quieres ni necesitas. Practica al día el decir no al cuanto más mejor. Liberar la energía que antes aplicabas a conseguir más, te liberas a ti mismo para poder experimentar el júbilo de ser. Esto es la libertad, el elegir ser, no acumular. Así descubrirás, a medida que adoptes esta actitud, que muchas cosas que antes perseguías, incluido el dinero, comenzarán a aparecer en tu vida sin que los persigas. Esto es una de las grandes ironías de la vida. Concédete momentos de contemplación silenciosa. La práctica de la meditación o la plegaria silenciosa te ponen en contacto con lo divino. Los momentos de contemplación te apartan de la idea de que debes tener más. Llegarás a saber que todo lo que necesitas para tener una vida placentera y llena de amor ya lo tienes y esta conciencia impregnará toda tu vida cotidiana. Practica decir paso. Sí, sí, paso, paso. Cuando comiences a sentir la presión de ir a por más, limítate a decir la palabra paso. Es liberador dejar que ceda la presión para conseguir más. Después de decir esto unas cuantas veces, vas a sentir una libertad interna. Este espacio interior quedará disponible para tu yo espiritual. Segunda creencia. Lo externo tiene la culpa de mis condiciones de vida. Seguramente tendrás la costumbre de echarle mano a esta excusa siempre que desees explicar por qué algo de tu vida no funciona. Por ejemplo, culpar de la falta de prosperidad a muchos factores externos, la bolsa, los políticos, tus padres. De la enfermedad puedes culpar a la herencia, la mala suerte, el entorno. De tus relaciones fracasadas puedes echarle la culpa a tus parejas, a tus padres también. De tu personalidad puedes culpar a tus padres, tus genes, tu infancia. ¿Tu apariencia puede ser la culpa de la genética? Ah, y es una lista interminable. La alternativa a buscar culpables es la propia responsabilidad. Hay que enfrentarse a la vida desde el propio yo. Puede ser que no te hayan educado para asumir la responsabilidad de los acontecimientos de tu vida. Pero si no estás dispuesto a interrumpir el juego, de ir repartiendo las culpas por ahí, no vas a poder iniciar ninguna búsqueda espiritual. Cuando tú culpas a algo externo por las circunstancias que atraviesas, le entregas el control de tu vida a ese fenómeno externo. Depender de lo externo significa abandonar el yo espiritual. La búsqueda de este yo se lleva a cabo en un ámbito interior, de serena sabiduría. Te invita a comunicarte con la suprema presencia interior. Ahí es donde vas a encontrar las soluciones. La llave siempre está adentro. Resulta imposible perder en el exterior de sí mismo la llave que conduce a tu propio interior. Cuando dejes de culpar a otros y busques las llaves dentro de ti, siempre encontrarás lo que necesitas. Cuando dormimos, creamos todos los personajes que necesitamos. En la vigilia, no culpamos a los personajes y sucesos de los sueños. Así que también podemos saber que incluso aquello que no entendemos o no aprobamos están en nuestra vida para enseñarnos algo. Abandona la tendencia a buscar culpables. Ten presente que tú eres el creador de tu vida y que en tu interior hay una presencia. Tu capacidad para confiar en ti mismo anulará tu hábito de repartir culpas. ¿Cómo abandonar la tendencia a culpar? Cuando te sientas inclinado a pensar que otra persona es responsable de tus circunstancias, tómate un instante para rezar una oración de agradecimiento por la lección. La lección es adquirir la conciencia de que eres tú quien está experimentando ese sentimiento. Siéntete agradecido hacia aquellas personas a quienes les has permitido hacerte enfadar. Agradece en tu interior el recordatorio de que la sensación que experimentas está dentro de ti, no fuera. Así podrás volver tu atención hacia el interior, al camino de tu búsqueda espiritual. Desde esta perspectiva puedes enfrentarte con el sentimiento de enojo, tomar una decisión respecto a las relaciones que mantienes con las personas, buscar lo que puedes aprender en esa situación y responder desde el equilibrio y no desde un exterior enojado. Más importante todavía, desplaza tu atención de la culpa a la suprema presencia de tu interior. Ahí encontrarás equilibrio, amor, solaz, aprendizaje y solución. Por el sencillo método de poner toda la atención en la emoción interna, en lugar de culpar al otro. El amor que actives para ti mismo, dentro de ti, comenzará a radiar al exterior cuando continúes tu búsqueda. Pronto habrá amor donde antes hubo culpa. Recuerda que culpar es un ejercicio vano. Pega este recordatorio de Emerson en algún lugar donde puedas leerlo cada día. En casa sueño que en Nápoles, en Roma, pueda emborracharme de belleza y perder la tristeza. Meto mis cosas en la maleta, abrazo a mis amigos, me embarco y al fin despierto en Nápoles, y a mi lado hay un hecho inconmovible. El yo triste, implacable, idéntico a ese del que huí. Culpar a lo que te rodea constituye un vano ejercicio, porque donde quieras que vayas, seguirás estando presente contigo. Tienes que cultivar la conciencia de que todas las cosas de tu vida han sido hechas por la mano divina mediante la colaboración de ti mismo con tu yo espiritual. Sé un aprendiz en lugar de un incriminador. Pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esta lección? En lugar de, ¿por qué me han hecho esto? Reexamina los hechos problemáticos o traumáticos de tu vida. Son las cosas por las que has tenido que pasar para llegar a este punto en tu sendero. Mira, si puedes considerar los sucesos actuales desde la perspectiva que tendrías dentro de unos años. Verás que la búsqueda de culpables o responsables es un desperdicio de energía. Todas estas cosas tuvieron algo de beneficioso para tu desarrollo. Con esta perspectiva, comenzarás a navegar a través de los traumas en lugar de quedarte varado por ellos. Cuando te sientas inclinado a recaer en el hábito de culpar a otros, recuerda que estás abandonando a tu presencia espiritual. Si has elegido el camino de la búsqueda sagrada, ya no desearás hacer caso omiso a esta parte de tu humanidad. Deberás decirte, No quiero tener razón. Lo que quiero es saber la verdad. Quiero que gobierne mi yo espiritual. Nadie tiene la culpa de cómo me siento. Es mi sentimiento y lo respeto. Las afirmaciones te conducirán a confiar en ti mismo. Tu alma se convertirá entonces en la luz que te guiará dulcemente al resto de tu existencia. Tercera creencia. El idealismo no puede coexistir con el realismo. No seas tan soñador. Sé realista. Olvídate de tus visiones interiores. Mira lo que está pasando a tu alrededor. Eso es real. ¿Has oído frecuentemente declaraciones similares a lo largo de tu vida? De ser así, resulta probable que hayas desarrollado una actitud respecto a lo que era posible y a lo que era imposible. Si los ideales que te atraían fueron etiquetados como imposibles, es probable que los sacrificaras por una manera de ver el mundo basada en lo que otros determinaron que era realista. Descartar esa vieja creencia respecto de la realidad puede ser una importante tarea en la búsqueda espiritual. ¿Estás dispuesto a considerar tu visión de la realidad? Tal vez la declaración de William Blake te inspire. Si las puertas de la percepción estuviesen límpidas, todo parecería tal y como es, infinito. ¿Puedes imaginar tu realidad de esa manera, infinita? Cuando tu percepción se amplía, nada es real y nada es imaginario. Todo cuanto hay es percepción. Cuando cultives esta conciencia, tu realidad ya no estará definida por el mundo físico. En el más diminuto nivel cuántico, el tiempo no es una realidad. Las partículas pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo y aparecen y desaparecen de acuerdo con la forma en que las observamos y los aparatos de medición que utilizamos. Todo esto constituye una realidad nueva. Recuerda siempre que estamos hechos de la misma energía. Dada esta perspectiva, es muy importante que te aferres a tus sueños e ideales. Con tranquilidad pero determinación. Has de saber que cualquier cosa que seas capaz de conseguir puede manifestarse en el mundo material. Si quieres una experiencia más rica en tu vida, abandona la idea de que la realidad es solo lo que registran tus sentidos. Tu mundo interior y toda la energía de tu conciencia superior crean una realidad diferente de la que te han enseñado. En esta realidad, tu espíritu, la presencia que hay dentro de ti, domina y es real. En dicho mundo, tú confías en algo muy diferente de la realidad ordinaria. Vuelve a ser el idealista que tenía atisbos del mundo del espíritu. Ese idealista que tú guardas dentro estará encantado de hacer lo que percibió y prescribió Buda. Confía en el mensaje del maestro, no en su personalidad. Confía en el significado, no solo en las palabras. Confía en el significado real, no en el provisional. Confía en tu mente sabia, no en tu mente ordinaria, esa que siempre hace juicios. ¿Cómo nos libramos del realismo y le damos la bienvenida al idealismo? Bueno, confiando en tu intuición. Haciendo una lista de las cosas en las que creías antes de que te dijesen que eran imposibles. Escribir y dibujar sobre esas cosas te ayudará a dotarlas de energía. Experimentando con tu nueva realidad, reten una visión de lo que quieres que suceda o a alguien que quieras que te llame. Cualquier cosa que sea importante para ti, medita sobre cómo se manifestará en tu vida. Repara en todas las pequeñas cosas que conducen a que eso se haga realidad. Pasado un tiempo te darás cuenta de que tu realidad se ha convertido en algo en lo que tú desempeñas el papel de creador. Cuarta creencia. Hay una sola existencia y es física. De niño, tú eras consciente de un segundo aspecto de tu ser. Es el que se llama el cuerpo etéreo. A medida que creciste aprendiste a descartar este segundo yo y a creer solo en el yo físico. El segundo yo, tu doble, es un cuerpo de energía que coexiste con tu cuerpo físico. Este cuerpo de energía no es ni visible ni discernible con los sentidos ordinarios. No obstante, coexiste con tu cuerpo físico en todo momento. Hemos perdido contacto con este cuerpo etéreo de energía. Pero eso no significa que no se encuentre a nuestra disposición. Tu cuerpo físico es ese que ha llegado a creer que es quien eres tú. Sin embargo, este cuerpo en sí y por sí mismo es neutral. Tu cuerpo no puede procurarle ni paz ni agitación. Por sí mismo, tu cuerpo no tiene propósito alguno. Deriva su propósito del ser invisible que eres. Pensar en tu cuerpo como tu realidad supone una percepción errónea del ego. Tu cuerpo es, con más desactitud, el hogar escogido por ti para este viaje por la tierra. Resulta casi imposible establecer contacto con tu yo espiritual cuando solo crees en el yo falso y en el mundo material. De alguna forma, en tu interior, tú eres consciente de que todo el mundo material es energía. Esta energía parece sólida si se la mira bien. Una mirada al mundo físico desde más cerca revela una danza de partículas. Una mirada más cercana a esas partículas revela que están implicadas en otra danza más diminuta de más partículas en el vacío ad infinitum hasta que solo hay energía y ninguna partícula. Esta es nuestra realidad, pero nos han persuadido de que lo que vemos, con las limitaciones de nuestros ojos, es la única realidad que hay. Tu cuerpo forma parte de este sistema de percepción que le han hecho aceptar. Su tarea consiste en disolver la barrera que separa estos dos aspectos de tu ser. Cuando haces esto, alcanzas lo inimaginable. Helen Keller, que vivió sin el uso de la casi totalidad de sus cinco sentidos, hizo una profunda observación respecto del cuerpo etéreo. Me proporciona una profunda sensación de consuelo que las cosas que se ven sean temporales y las que no se ven sean eternas. Durante la infancia es probable que pudiera sentir las cosas sin verlas, como describió Helen Keller. Si tu familia y tus profesores no te alentaron a hacer de esta manera, perdiste estas sensaciones. En el arte de soñar, Carlos Castaneda describe este fenómeno en una conversación con su maestro. Habla de esas corrientes de energía que están a disposición de todos nosotros. cuando pregunta quién las experimenta, le responden. ¿Cómo experimentarlas? Lo hacen todos los seres humanos. Pero los seres humanos por lo general están demasiado ocupados con las cosas que persiguen para prestarle atención a algunas sensaciones como esas. ¿Qué sensación producen estas corrientes? Como una leve incomodidad, una vaga sensación de tristeza que es seguida de inmediato por la euforia. Puesto que ni la tristeza ni la euforia tienen una causa explicable, nunca las consideramos como verdaderas acometidas de lo desconocido, sino como inexplicables cambios de humor. En el sendero de la búsqueda espiritual uno descubre que el mundo que observa con los sentidos no es el único que existe. Se adquiere conciencia de que tenemos una corriente de energía siempre en cada momento de la vida. Esta energía puede ayudarte a realizar este salto al mundo de la conciencia espiritual. Deja de prestarle demasiada atención a las cosas superficiales que persigues en tu vida. Aprende a volverte hacia tu interior y conocer niveles superiores de conciencia. ¿Cómo deshacerse de la creencia en la exclusividad física? Abraza la posibilidad de que otras dimensiones de la realidad estén a tu disposición. Afirma que esto es una posibilidad. Todas estas cosas que sientes sólidas están vivas y con una actividad invisible. Aplica la misma conciencia a esta noción. No puedes verlo pero tú eres un cuerpo energético y un cuerpo físico. A tu doble le gustaría que lo conocieras. Comienza a prestarle atención a las corrientes de energía. Los sentimientos que no puedes explicar. Las sensaciones que experimentas pero que no puedes relacionar con la experiencia exterior. Empieza por reparar en la realidad interior que llamas sentimientos e intenta concentrarte en las corrientes invisibles. con todo lo que haces con todas las personas que conoces se produce un intercambio de energía. Tú puedes aprender a almacenar esa energía pero antes tiene que desprenderte de los prejuicios y reparar en la belleza de esas personas y hechos. Esto se transformará en amor. Aminora tu marcha con momentos de silencio contemplativo. No hagas nada. En esos momentos aprecia tu cuerpo y la totalidad de tu universo físico. Limítate a valorar y reparar en las ondas interiores de placer que comienzas a experimentar. Es como si alguien te hiciera unas caricias muy leves con una pluma. Revive esas experiencias en la mente. Crea tu propia carne de gallina interna. Pronto establecerás contacto con el cuerpo energético que existe en ti. Quinta creencia Somos independientes y distintos de todos los demás. Tu experiencia física parece decirnos que somos independientes únicos especiales y que estamos desconectados los unos de los otros. muy pocos de nosotros aprendemos que existe alguna clase de unidad pero la verdad es que todo se haya conectado. La noción de ser una unidad global desafía nuestros sentidos y casi todo lo que hemos observado. Miramos a los demás y vemos una distancia. Concluimos que dado que existe este espacio no hay tal conexión. Una luz muchos colores un agua muchos sedientos una esencia muchas formas humanas pero a pesar de todo esto estamos todos conectados el que no veamos la conexión con los ojos no significa que no exista. Rechaza la creencia de que estás separado de todas las demás personas. Adquirirás un respeto por todos que se transformará en amor. ¿Cómo librarse de la creencia en tu aislamiento de los demás? Recuerda que todo pensamiento desagradable que tengas hacia otra persona es algo que estás pensando de ti mismo. Cada intento de venganza de herir a otro es un ataque contra uno mismo. Si puedes empezar a pensar de esta forma entenderás la afirmación de Jesús no saben lo que hacen significa que no saben que se hieren a sí mismos y a todos los demás cuando hieren a alguien. Conecta con tu energía etérea usando la técnica de Stuart Weill ejercita tu visión periférica y conecta con otras personas mediante esta energía. esta capacidad de conectar con el campo energético de otros puede utilizarse para demostrar que hay una conexión que existe a pesar de que no puedas observarla con los sentidos. Esta percepción te ayudará a tratar con respeto a todas las personas con las que te encuentres. Ten la seguridad de que posees la capacidad para comunicarte telepáticamente. Mario Morgan tenía unos 50 años cuando se encontró a sí mismo en un viaje espiritual al desierto de Australia donde entabló relación con los aborígenes. Recorrió a pie un millar de kilómetros durante varios meses. Una de sus muchas agudas observaciones fue que esa gente que no tenía ni radios ni sistema telegráfico no había perdido su capacidad natural para comunicarse a través de largas distancias. Observó que aquellos aborígenes lograban comunicarse a través de distancias de hasta 30 kilómetros. Sigue la pauta más importante jamás transmitida desde el mundo espiritual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces olvidamos que nos amamos los unos a los otros. Luchamos sin necesidad recuérdatelo a ti mismo. Honra tu conexión con el todo amando a los demás como a ti mismo. Sexta creencia hay un nosotros frente a un ellos. Esta opinión está relacionada con la quinta. Cuando uno sabe que está conectado con los demás no hay ningún ellos. sin embargo hemos sido conformados por una civilización basada en ese principio. Nosotros es la familia. Todos los ajenos a la familia son ellos. Nosotros son algunos de los miembros de la familia. Algunos familiares son sometidos al ostracismo por parte del grupo. A veces nosotros solo son sus familiares inmediatos. Tu marido y tus hijos. Pero cuando los hijos desarrollan valores e ideas diferentes entonces nosotros son tú y tu marido. Todos los demás son ellos. Después luego empiezas a advertir que tu marido es diferente. Entonces ya nosotros eres tú y tu nuevo cónyuge y tal vez los nuevos hijos. El antiguo cónyuge pasa a ser ellos. Pero ahora advierte que tu nueva familia es difícil. Así que nosotros son los compañeros de trabajo. Todos los demás son ellos. Y luego empiezas a darte cuenta de que hay muchos en tu profesión y compiten contigo. Así que cambias. Y así y así parece tonto pero tú sabes la verdad que esconde esta tontería. manera que tiene el ego de funcionar es definir quién está con uno y quién no lo está. Cuando perdemos nuestro sentido de nosotros frente a ellos y sabemos que todos somos nosotros mantenemos una relación de ganancia mutua. ¿Cómo librarse del comportamiento nosotros frente a ellos? Abandona la necesidad de tu ego de sentirte aislado de los demás. comienza por verte como un miembro de la familia humana. Trata a todas las personas como si fueran parte de tu tribu. Fíjate cuántas veces utilizas el pronombre yo en el término de una hora. El constante uso del yo indica un fuerte apego a una actitud vital caracterizada por el nosotros. Piensa a escala global en vez de local. La gente que tiene un aspecto distinto que habla otras lenguas que tiene diferentes creencias es parte de nosotros. Comienza a practicar esta conciencia interior. Séptima creencia debe hacerse caso omiso de los pequeños tiranos. Te han enseñado creer que en el mundo hay alguna gente negativa de la que es mejor hacer caso omiso. Cualquiera que entre en tu vida en calidad de lo que sea es valioso. Los pequeños tiranos de tu vida son criaturas tan divinas como quienes te proporcionan aliento y apoyo. Emerson expresó de la siguiente forma esta importante lección. Todo el curso de las cosas fluye para enseñarnos fe. Sí, fe. Esto significa todo el curso, o sea, todo lo que encontramos en nuestro camino. Tal vez la persona más significativa de nuestra vida es justamente esa que era un pequeño tirano. Quizás fue tu padre, quizás fue tu madre. veré. En verdad, los caminos de Dios son inescrutables. Lo que juzgamos como desafortunado y negativo puede enseñarnos las más grandes lecciones. El tirano que hay en tu vida y que te despierta sentimientos de miedo y pánico podría no ser más que Dios disfrazado que te enseña a confiar en tu propio juicio y aprender del comportamiento del pequeño déspota. Todas las personas están en tu vida para enseñarte valiosas lecciones. Capta el mensaje y bendícelos y continúa tu camino. Cuando haces caso omiso de ello o te limitas a rechazarlas no consigues entender la verdad que Emerson conocía. Todo el curso de las cosas fluye para enseñarnos fe. ¿Cómo deshacerse del desdén hacia los pequeños tiranos? da las gracias por esos pequeños tiranos pues están ahí por una razón muy importante. Hacer caso omiso de ellos te garantiza que aparecerán bajo otras formas a lo largo de tu vida. Todos los maltratos pueden contener una poderosa lección. Podemos descubrir que somos más que un cuerpo pues nadie puede llegar hasta nuestro yo interior con sus golpes. Haz una lista de todas las personas a las que has apartado de tu vida por ser malvadas o por considerarlas escoria. Escribe todo lo que ellas te enseñaron. ¿Has aprendido no repetir el comportamiento de la víctima? Reconsidera el valor de esa llamada escoria para tu vida. No podrías haber aprendido esa lección sin esa persona. Busca la plenitud de Dios en todas las cosas. Advierte que de alguna forma insondable la plenitud está operando a pesar de que no puedas verla ni sentirla. Octava creencia las metas son esenciales para el éxito. Son muchos los aforismos que guían nuestras vidas. Uno de los más erróneos es el de que tenemos que saber hacia dónde vamos para poder llegar. Pero nada podría estar más lejos de la verdad del éxito. Esa es una fórmula para obtener el fracaso. Intentar complacer a todos los demás y pasar por alto nuestros impulsos internos. No hay una fórmula para el éxito. Vivir una existencia espiritual no significa ponerse metas y seguirlas. El camino de la búsqueda sagrada no va por ahí. La diferencia se percibe en este pequeño poema de Rumi. ¿Crees que sé lo que estoy haciendo? que durante una inspiración o media inspiración me pertenezco tanto como un lápiz sabe lo que estoy escribiendo o la pelota puede adivinar hacia dónde irá a continuación. Tú siempre estás acompañado por un guía que te ama. Con esta conciencia no te perderás de vista a ti mismo ni te convertirás en un vagabundo que mendiga por su comida si ese no es el camino de su búsqueda sagrada. Conocerás tu propósito lo perseguirás con ahínco y confiarás en el universo para que se haga cargo de los detalles. Tener metas es una manera de abandonar el ahora en favor de un plan para un futuro inmediato. La ausencia de un montón de metas concretas te ayuda a cultivar la conciencia de que no está solo no está solo no no en este viaje. Uno comienza a confiar en el guía para que le ayude en el momento presente y llega a ver que el universo se hará cargo de los detalles si uno se entrega y se deja ir un poco. ¿Te han dicho que debes asistir a determinados centros educativos para obtener un determinado currículo? Si tienes el impulso interior para saber algo sobre salir en un área determinada nada te disuadirá. Hay libros en las bibliotecas en las pequeñas facultades los encontrarás. cualquier cosa que quieras saber o conseguir en tu vida, si estás de verdad preparado y confías en tu fuerza espiritual para manifestarlo, los maestros estarán allí. recibirás una guía. Solo tú eres responsable de lo que piensas. Es en este nivel donde se ejercita la capacidad de elección. Puedes cambiar tu forma de pensar respecto de la importancia de las metas. Fórmate una idea de cómo te gustaría servir y ayudar y cómo mejorar la calidad de vida de otros. Mucho más importantes que las metas en tu vida es tu voluntad de permitir que las cosas sucedan y tu voluntad de saber. Las metas parecen ser planes grabados en piedra que uno tiene que seguir. Relájate por lo que respecta a tu futuro y deja sencillamente impulsarte o ser impulsado en la dirección que Dios tiene en mente para ti. ¿Cómo librarse de las metas para el éxito? Primero estar dispuesto. Esto es lo más importante. Ten presente que tu misión es la no interferencia. Así disfrutarás de una vida más plena y de mayor felicidad si dejas de interferir con los planes y las metas. En lugar de eso debes estar dispuesto a aceptar el plan de Dios. La ausencia de interferencia se traduce en desaire de las preocupaciones y de la organización de tu vida. Cuando uno sabe que todo sucede por designio divino y que tú formas parte de un sistema inteligente puedes seguir sus dictados internos sin necesidad de un mapa detallado. Relájate respecto de tu futuro y déjate ir. Establece un compromiso para disfrutar un poco más de cada día. Cuando más en paz estés contigo mismo y con tu papel aquí más productivo y eficaz será. No viene creencia siempre tiene que hacerlo lo mejor que pueda. A lo largo de nuestras vidas oímos no te preocupes por lo bien que lo hagas siempre que lo hagas lo mejor que puedas. Examina esta idea y puede que saques una conclusión diferente. La verdad es que no tienes que hacerlo lo mejor que puedas. De hecho lo mejor que puedas es algo que nunca se suele medir ni siquiera saber. Esta idea puede llevarte a extremos enfermizos es incompatible con la superación significa que uno tiene que ir hasta el máximo cada vez que hace algo. Cuando uno se libra del dogma de tener que actuar a un determinado nivel también se libra de la necesidad del ego de que le juzgue mejor que otra. Le irán mejor las cosas si se limita a hacer y disfrutar y estar dispuesto a aprender. Hacer las cosas lo mejor que uno puede implica enormes tensiones y presiones pues uno se mide de acuerdo con un modelo no hay paz en hacer las cosas lo mejor que uno puede solo hay una lucha constante para para adquirir el distintivo del mejor como librarse de la creencia de que tienes que hacer las cosas lo mejor que puedes realiza tareas que parezcan fluir de tus impulsos pero apártate de la necesidad de juzgar tus esfuerzos mientras estés meditando fórmate una imagen de ti mismo capaz de hacer cualquier cosa permanece con esta imagen y olvídate de los resultados descubrirás que tu forma de hacer las cosas mejorará y te sentirás más lleno de energía haz el esfuerzo de elogiar a otros sin fijarte en el resultado ellos te agradecerán el interés y el que no les digas que tienen que hacer las cosas lo mejor que puedan décima creencia los sueños no son la realidad a la mayoría nos enseñaron a creer en dos realidades diferentes una es nuestra realidad divina la otra es nuestra realidad onírica en esta fórmula cuando dormimos estamos en un mundo irreal consideramos los sueños un ejercicio mental todas las cosas que creamos durante esas horas de sueños se consideran irreales la conciencia de vigilia se considera la real y la onírica la irreal reconsidera esta creencia imagina que tus sueños son aspectos diferentes de la misma realidad y que contienen orientaciones en tu búsqueda espiritual comienza por entender que este es básicamente un mundo de energía y solo en segundo lugar un mundo de objetos materiales necesitas percibir la energía y eso lo puedes hacer en sueños toda tu percepción cambia entonces de los objetos concretos a las formas energéticas llegado el momento incluso podemos ser conscientes de que estamos soñando esto se denomina sueño lúcido en el sueño lúcido uno puede controlar sus sueños y ser capaz de soñar despierto mediante el sueño se perciben otras dimensiones de la realidad negadas por nuestra formación tus sueños son creaciones del mismo cuerpo y el mismo cerebro como el resto de tu mundo de percepciones todo te pertenece cada noche no estrenas un cerebro nuevo y experimentas una nueva realidad todas las cosas de las que eres capaz de saber y de las que eres capaz de convencerte en sueños pueden ser experimentadas en todos los momentos de tu vida diurna todas las cosas si es una afirmación radical pero te hará conocer el poder de tu cuerpo energético entra en tu mundo de sueños con una completa ausencia de duda sobre lo que puedes experimentar con esa ausencia de duda no hay ningún límite cuando despiertas a lo que llamas tu conciencia de vigilia continúas teniendo el mismo cuerpo el mismo cerebro y los mismos sentidos pero ha aparecido la duda los sueños no revelan cosas acerca de uno sino que son uno mismo son reales y pueden resultar muy eficaces en ayudarte a conocer tu yo espiritual cómo podemos librarnos de la incredulidad ante los sueños cuando te vayas a dormir instate a ser consciente de que estás entrando en un estado onírico tener presente esto constituye el primer paso hace una mayor conciencia durante los sueños cuando estés quedándote dormido toma nota mental de que estás a punto de entrar en el estado de los sueños y que te complace ser consciente de ello haz un esfuerzo antes de quedarte dormido para ver conscientemente elementos del sueño que se avecina toma nota de un objeto una habitación o un lugar concreto mientras está en el sueño penetra en todos los detalles que puedas respecto del objeto mientras está soñando si se trata de una lámpara por ejemplo acércala más a ti con el poder de la mente necesitas establecer contacto con tu cuerpo energético ese cuerpo de energía que coexiste en todo momento con tu cuerpo físico mediante el examen del contenido de tus sueños podrás acceder a esa energía superior te demostrarás a ti mismo que la energía mental es un fenómeno que puedes manejar con práctica y esfuerzo llegado el momento serás capaz de acceder a esta energía en todos los momentos de tu vida tu cuerpo energético tiene apariencia pero no masa familiarízate con esa manifestación de su energía y ten presente que puede transportarte a cualquier parte del universo sueña extraño pero está dentro de ti hacer que esto ocurra primero en tus sueños y luego despierto mira si puedes ir de un sueño a otro y luego regresar al primero mientras estés quedándote dormido adquiere primero conciencia de tu inminente estado luego mientras estés soñando sé consciente de que estás soñando y cambia a otro sueño pruébalo esto te proporcionará práctica para la última clave de acceso a la conciencia superior pues cultiva la condición de espectador haz un intento de observarte mientras sueñas carlos castaneda llama esto la tercera puerta de los sueños en el arte de soñar escribe la tercera puerta de los sueños se alcanza cuando te encuentras en un sueño contemplando a alguien que sueña y ese alguien resulta que eres tú este es un estado de conciencia superior en el cual el yo físico es observado por el yo energético y tú eres consciente de que sucede eres consciente a la vez de que sueñas y de que estás observando como sueños como sueños y el que sueña esto implica un cambio radical respecto de lo que te han contado sobre los sueños adquiere conciencia de tus sueños y ve si puedes tener sueños lúcidos cada noche cuando despiertes en medio de la noche repara en el contexto y los objetos de tus sueños y luego vuelve a entrar en ellos en este reino de sueños y conciencia de vigilia vas a llegar a conocer la existencia de la energía superior del universo estas son las 10 creencias limitantes ahora que las conoces espero que te sirvan para ya no aferrarte a ellas y que dejen de ser intrusas en tu vida déjalas marchar